Vamos hasta la zona norte del país, Concepción, continúan las manifestaciones en contra del Intendente. Los incidentes y las manifestaciones no tienen descanso en Concepción, esto debido a que los ciudadanos exigen la renuncia del Intendente Alejandro Urbieta. Los ciudadanos autoconvocados esta vez marcharon desde la casa del concejal Blas Enrique Paniagua, entre otros, y finalmente fueron a parar frente al domicilio de la presidenta de la Junta Municipal, Sicinia Silva, y empezaron a atacar con honditas, piedras, bombas y todo tipo de objetos, por lo que la policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos, carros hidrantes y balinas de goma. Yo le pido por favor que ellos puedan presentar ese documento en el cual me indican a mí, que soy una ladrona, porque en ningún momento yo no soy ordenador de gastos, como para que ellos puedan venir a gritarme de esa forma. Las personas que se están manifestando vinieron hasta mi casa, tengo que agradecerle a mis vecinos que como siempre salen a defenderme, ellos se organizaron más que nunca y me digo que están cansados ya también de esta situación. Lamento muchísimo que haya hecho un incidente así, ya estaban pasando, ya yéndose a una cuadra más o menos, cuando empezaron a tirar nuevamente los petardos hacia la casa de los vecinos y tuvieron que la policía intervenir. Razón por la cual se tuvo que desplegar toda la policía y hubo un pequeño, no sé si llamarlo, incidente, pero bueno, seguramente que mañana se podrá ver eso en las noticias, que no tuvieron nada que ver mis vecinos, que estuvieron acá gritando, más o menos cantando, escuchando música y parecía que eso era lo que les molestaba. Los vecinos indignados y cansados de los constantes escraches salieron al paso y solicitaron el cese de estos incidentes. Los vecinos indignados, los vecinos, 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 los vecinos y los vecinos. Por otra parte, la Policía Nacional detuvo a cinco personas, quienes actuaban de forma violenta y lanzaban todo tipo de objetos contra los intervinientes. Y sí, como usted habrá notado, tuvimos prácticamente dos sectores enfrentados en esta manifestación. Nosotros como...